Continuamos aquí en Carlos Paz al día y seguimos ahora con Cuarencam. Le damos la bienvenida a la Cuarencam en la jornada de hoy. Que sigue todavía mientras esté la cuarentena, la Cuarencam sigue haciendo de las suyas. Por supuesto, como su nombre lo dice, sigue la Cuarencam. Y en este caso con matrimonios de la ciudad. Bien. Con matrimonio, Rome... No, se olvidó. Sí. Pomezano. Pomezano. Pomezano, ahí está. Pomezano, si habré ido a tomar a la casa de Marta, Pomezano, ¿sabes lo que hace muy rico? Unos té. Ay, yo amo los té. Fríos, en verano lo tomábamos. Té frío, como un jugo, ¿eh? Riquísimo, una mezcla muy que solo ella sabe hacer. ¡Qué genia! Sí. ¿Le habrá ofrecido té a Luis? No creo, porque hace frío ahora. Pero cocina y cocina muy rico, Marta. Ah, bien. Bien, bueno. Cocina muy rico, Marta. De todo un poco, ¿eh? Sí, sí, conozco, de años. Muy bien. Bueno, lo vamos a conocer, entonces. Calle Redentor, yo no sé cuál es importante esta charla, pero yo vengo muy apurado. Muy apurado buscando a la familia Pomezano. Vos tenés cara de Pomezano. Sí, soy uno de ellos. Pero bueno, no me da el targo. Vos tenés que ser más grande el Rubén que lo estoy buscando. No, no, el otro tiene el pelo pintado blanco. Pintado blanco. Está adentro, está adentro. ¿Querés verlo? Sí, vamos a saludarnos como se saludan ahora. Vení. ¡Voy solo! La directora, la directora del canal que me saluda, pero mirá vos, me retó. Vení. Sí, vení, vení. No, no, saludamos. Ahí, mirá. Ah, mirá, acá está. Ahí está, listo. Bueno, presentame la familia. ¿El perrito este quién es? Mirá, este es Lola, tiene como 11 años acá. 11 años en la Redentor. 11 años acá en Redentor. Y bueno, nosotros... El súper taller de Rubén Pomejaño. Ahí está el taller donde se fabricó el futuro, digamos, desde que vinieron mis viejos. Exacto. Así que hace como 50 y... Las cosas en donde ha metido mano Rubén. Sí, sí. Me acuerdo de Calama. 50 y pico de años ya. Nada más. Sí. No quisiera molestar. A lo mejor están ocupados los viejos. No, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Si están ocupados me voy, ¿eh? No creo, mira. A veces se ponen ahí. Si están ocupados me voy. A ver, ¿se puede ir por acá? Sí, cómo no. ¿Están ocupados? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo vas a ocupar? ¿Cómo va? Están con los nietos acá. Ahí están con los nietos. Así que estamos las tres generaciones acá. El padre, hijo y los nietos. Y los nietos. Bueno, ponte a laburar. Aquí tienen que laburar. Yo me voy a laburar. Vamos, chicos. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, me voy a sentar acá. Mantenemos la distancia social. ¿Eh, don Pichor? Vamos. No, se quedan acá. Se quedan acá. Una sonrisita. Una sonrisita. ¿Cómo andan los Pome? Muy bien. ¿Qué es muy lindo? ¿Qué es muy bien? ¿Cómo los trata esta situación rara de encierro? Ustedes que son tan andariegos. Ah, eso sí. Sí, eso lo extraño. Lo extraño. El año pasado, una vez por menos, íbamos un fin de semana a algún lado. Y, bueno, este año no pudo ser, así que eso sí lo extraño. Por lo menos yo. Pero, por suerte, donde uno está viviendo, la ciudad y la casa, que es grande y abierta y todo, eso compensa mucho. Sí, no sé. Este paraíso, Rubén, ¿cuándo aparecen ustedes acá por este paraíso? ¿A vivir? Sí. Hace 54 años. 52. 52 años. ¿Ya estamos juntos ustedes? ¿De dónde lo secuestraste? Nos casamos y nos vimos. ¿Y de dónde? ¿De dónde viene? De la capital, que era el barrio de Matadero. Matadero. ¿Y este...? ¿Quién conquistó a quién? Mirá, nos conocíamos de chico. Esta respuesta siempre la dan las mujeres. Sí, sí, sí. De chico nos conocíamos porque había amistad entre familias. Ajá. Entonces ya hay una veda de pomezano y ahí conocí después a... ¿Y qué le viste al Rubén? No le vi nada, ¿no? Lo que pasó fue que... Mirá, si... Tres años salimos como amigos. Si yo me hubiesen dado la foto, mirá, este es el chico que estuvo en la fiesta con vos, yo digo, este no. ¿Y cómo surgió la idea de venir? ¿Se vinieron para acá sin los chicos? ¿Los dos solitos? Y no, si los chicos no se han después. Por eso, son Carlos Pazón, son 100%. Sí, sí. Y la Silvia. Por supuesto. Lo que pasa es que yo venía acá a Carlos Paz por dos motivos. En primer lugar, papá tenía un amigo que tenía una chacra cerca del observatorio Bosquealín, pasando de Jarida. Y veníamos, cada dos o tres años, veníamos a pasear acá. Y con la cuestión de la Semana de la Velocidad en Villa Carlos Paz, Me jodés. Bueno. Ahí arranca todo. ¿En serio? Yo vivo acá por la Semana de la Velocidad. No sabía que corrieron en los manantiales. Exacto. ¿Quién diría que los manantiales se corrieron? Estamos hablando ayer por el año 65. Claro. 64. Son dos ediciones. Dos ediciones. Y por acá había un señor que había dejado de usar muletas una semana antes. Dice, vaya, seguramente se la va a alquilar. Y venían por la estrada y cuando dieron vuelta acá, dice, che, mira, se vende. Y era como un monte de árboles. No, 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 era la calle Redentor. Sí, 37 años. Todo, tierra, todo. Claro, hay gente que no se ubica. A 100 metros de la casa de Cásper y a 50, en frente al Remedios. Exactamente. Sí, el Remedios no existía. Estaba, todavía no estaba terminado. Y en el detalle, a continuación de lo que está contando ella, es de que papá, cuando se terminó la carrera, quedó acá a cargo de todos los corredores, bueno, se fueron de vuelta para Buenos Aires, pero había que arreglar la parte económica con el CID. Ah, qué temía. Y ahí se complicó y ahí donde mi papá se había quedado con mi mamá y como económicamente andamos más o menos bien, este, paseando por acá, había un cartelito, un carrero baldío. Pero se fueron al hotel La Mancara. Bueno, sí, sí, porque ya tenían amistad con el hotel La Mancara. No se van a pelear ahora, si se aguantaron hasta ahora, no se van a pelear ahora, por el cliente mío. No, no. Y bueno, después con el tiempo, estábamos de novio nosotros, le hice la propuesta a ella, si le gustaría venirse para acá. Ah, sí, lo dijiste. Lo que sucede es que... No, no, le debes haber dicho de otra manera. Sí, no, más o menos, más o menos. Lo que pasa es que uno cuando son novios, son todas flores. Sí, sí. Pero, no, no, siguieron siendo flores, la verdad que sí. ¿Por qué causas se pelean? ¿Algo por algo se tienen que pelear? Por la comida, por algo. Por cualquier cosa. No peleas, discusiones. Sí, 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 pero yo necesito saber esas cosas. ¿Punto de vista? No, no hay nada. A veces estamos discutiendo por la misma cosa. Ah, mirá. Y los dos estamos de acuerdo, pero él de un punto de vista y yo del mío. ¿Cuántos años de casado, entonces? 52. 5.2. ¿52? No, 53. Rubén, Rubén. Este año no lo vamos a cumplir. Rubén, vos y Calama, y la electrónica, y los boliches, y todo. ¿Cuántos años haciendo mantenimiento? yo empecé con jimmy's que es donde está el acuativo a bien y éste y bueno después en ese tiempo yo tenía un boliche de como jimmy's un tocadisco y que luces tenía había todo muy elemental ya estaba equipado pero era un chiquitito un lugarcito que tendría que ser yo diez por diez por decir así y en los últimos tiempos de calama ya te tocó ver cosas lo que pasa que estoy trabajando en en que o porque realmente uno se va corriendo la bolilla un engancha a uno engancha al otro y empecé a trabajar ahí a los tres años que se inauguró que yo y a través de enzo campice cuando después miguel dejó y enzo campice se vino para administrador por supuesto a calama y bueno y si quiere venir para acá y me venía fenómeno por trabajar tres cuadras que yo ya estaba haciendo unas cositas o algo y ya que definitivamente escalaba y después estoy trabajando molino y después otro en un momento en que él laburaba los boliches la verdad alguna vez alguna cosa que lo venían a buscar a la mañana que se había clavado una luz algo y tendría que ir a cambiar en que han metido mano acá en carlos para en que en donde te has andado y si yo estuve en todo el lado me parece distinto con la repostería si estoy haciendo repostería para afuera hice mucho para que ops una vez por mes siempre se festejaban los cumpleaños así que se iban a las tortas de marta claro primero una así después otra más grande después otra y después ya no sabía qué hacer porque cada vez había más gente y bueno este estuve en la parroquia san jose también desde los inicios no 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 ya cuando guillermo hizo la catecesis el catecismo ahí me enganché en el grupo de padres el grupo de adultos con el padre víctor y gente en el club andino entre soy cofundador sí este por la fotografía por la amistad que tenía de lo que eran realmente montañeros como enrique voy a ser en tomate o mario carletti y el chiodi aguantras más pueblo porque la colega cuando se iba a fundar su visión que va a fundar el club este queríamos promocionar lo que es el club montaña y entonces como yo andaba mucho en la fotografía por hobby por supuesto y éste me llamaron con la constitución tenía dos proyectos ahora y otro con diapositivas acabas chito y por supuesto y la rego ya tiene los colores iguales y si íbamos a las a las escuelas a promocionar lo que era la montaña todo gratis y desde el 85 así que tiene 35 años y claro este año se debería festejar el la montaña genera una amistad especial no es medio medio porque hay que gustarle mucho la naturaleza quererla la amistad que uno hace porque en los pares porque los pensamientos son muy parecidos cerca los pasosos que viven acá y no conocen la quebrada el condorito ni los gigantes no conocen no conocen la cruz hay gente que no ha trepado hay gente que hasta por no caminar nunca estuvieron en la erosilla lo digo como 50 y pico de años acá tengo de hecho de hablar y si ya voy a ir como está ahí bueno la llevo a otro extremo no conocen el parque estancia la quinta que es el lugar más maravilloso que tenemos para caminar por supuesto por supuesto de acá y justamente los palos que tiene lo lindo en la situación geográfica 15 minutos por decirlo así la tenés toda bueno yo no sé cómo cómo les trata la situación está estar encerrado más allá que están con los nietos con los hijos están todos acá pero llevamos a más de 100 días como lo llevan eso y bueno ahora sí ya un poquito más esperando que que se abra esto que se abra yo te digo la verdad no soy un poco digamos decirlo con todas las letras y espérate que no me sale que tenías miedo de decir algo no 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 al contrario si no pienso que no va esto porque como dice que se va mutando se va transformando entonces me parece que esto va a ir para muy largo y al estar en la casa única en el taller como ya todo le digo al cliente a veces son las piedras hay un dicho en carlos pasquis y eso solamente te lo puede arreglar pomesano me gusta aclarar una cosa en este caso yo nunca pensé que me iba a dedicar a esto lo que pasa que siempre me gustó de las manualidades yo comencé con el aeromodelismo de la habitación siempre me gustaron los aviones por consiguiente estando en un lugar que eran motos de carrera negocio de motocicleta y todo eso siempre estuve relacionado con la mecánica papá en su juventud se dedicaba a arreglar de todo y la especialidad de ella mucho la cuestión de la radio que recién empezaba y este y bueno cuando se cuadro de venir para caigo de algo voy a vivir y no me empieza a defender me manejaba así pero siempre fue mi hobby y un buen día me encontré que la gente empezó a traerme cosas y el ansia de querer saber y aprender y porque uno le guste tomando la tomando la posta guillermo y el nieto bueno bueno chicos yo me tengo que ir porque saben que dejé el agua para los para los ravioles no para los ravioles para la noche ya lo dejé puesto escucha una cosita el ranking explique una gente que en el ranking que nos une a nosotros dos cuando vos decís que algo está al está bueno está al pelazo y después viene al repelazo el repelazo sería un excelente una foto que está al repelazo bueno yo creo que esta nota salió al repelazo así que marta acá tenés toda la gente tus amigas que no podés ver a toda la gente que quiera saludar a todas un beso a las más íntimas las me conecto con ellas por whatsapp así que estamos siempre en contacto y bueno y a las que no nos vemos nunca desde acá un beso grande y vos rubén bueno también a mis amigos especialmente los más allegados este que eran los del club andino que también los anteriormente a ellos eran los que fuimos la peña la amistad y este amigo de estancia la quinta y a todos ellos bueno que todo sea para mí la nota está en todos los matrimonios inoxidables que estoy visitando se termina con un beso así que a ver rubén partí de la boca de un beso no no a ella rubén a ella rubén vamos 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 ahí va ese es el matrimonio gracias chicos nos vemos qué lindo ahí está cuántas historias don rubén arranca hoy y puede llegar a terminar no sé un milagro lo que hizo Luis que pudo cortarlo un poco a la cuarenca sí sí muy bien rubén tiene mucha una persona que tiene muchas energías un placer escuchar lo de un rubén las veces que hemos estado escuchando a rubén de todo lo que tiene para contar es increíble y marta que insisto marta es una divina una genia no bueno ya vamos a ir después cerca de diciembre a tomar un té a tomar el té yo quiero tomar ese té marcelo el té rico con 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 torta muy bien bueno ya metiste ya le metimos torta a marta no llegamos al verano marta cocina muy rico una señora que aparte viste que amables que son sí muy amables gracias gracias